Una de las sorpresas de esta edición ha sido poder contemplar el avión de pasajeros más grande del mundo este airbus 380 de cada uno de nosotros se espera lo que vamos a hacer dar lo mejor de nosotros mismos para alcanzar la victoria el próximo 22 de mayo en un baño de multitudes el actual campeón de la nba ha mostrado su baloncesto por primera vez en la ciudad el premio nobel de literatura es para con música y con versos interpretados por la actriz rosa nouvelle se ha recordado la figura del poeta john maragay con motivo del 150 aniversario de su nacimiento una mirada de entidades anticapitalistas antifascistas e independentistas se han dado cita en el centro de barcelona para protestar contra la celebración del día de la hispanidad cuatro días de temporal y la imagen de siempre la playa literalmente engullida así ha quedado en bilasar de mar en barcelona las olas que llegaron a los 7 metros se llevaron la arena tengo el privilegio de informarle el castillo de montjuic ha rendido un emotivo homenaje al presidente un panche con una jornada popular protagonizada por la música de 25 corales que han venido de toda cataluña la asamblea ordinaria más multitudinaria del fútbol club barcelona será recordada como la primera en la que se decidió realizar una acción social de responsabilidad en este caso contra la anterior junta directiva del club presidida por joan laporta el nuevo hangar de iberia en el aeropuerto de barcelona ya abierto sus puertas lo ha hecho para dejar entrar este airbus a 340 los propietarios de la empresa padawan han recibido con alegría la sentencia del tribunal de justicia de la unión europea que ha declarado ilegal el canon digital que se aplica en españa empresas y profesionales faltan dos semanas para que venga pero el papa ya está presente alrededor de la sagrada familia al menos en la misma medida en que lo están casillas villa messi los sombreros y la simbología torera bienvenido benedicto 16 este es el mensaje que ya se puede leer en algunos autobuses de barcelona con motivo de la visita del papa a la ciudad la semana que viene esto es lo que hemos encontrado a mil metros de altitud nieve en la montaña nieve en la carretera y máquinas esparciendo sal como en pleno invierno estela fue asesinada en el transcurso de un atraco mientras ejercía su trabajo como cajera en la entidad a ver si las cámaras leen bien esto pero pero que es eso bueno como el programa ya se termina hago la pelota a la competencia por haber cinecichas pero bueno eso no es ético tampoco es ético tener en guardia a los telespectadores diciéndoles pasamos a la publicidad ha 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 ha